Hoy es un día histórico. Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a Sheinbaum. Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos, un presidente debilitado por sí mismo, al que le urge heredar su mandato ante la falta de resultados. Dejará el país enmarcado por el miedo y la violencia. Lo único que le va a heredar es dolor y venganza. Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella. La banda presidencial no es un cetro que se herede, es la voluntad y la esperanza de todo el país. Esa esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece.